La temporada de películas de verano 2019 cerró con la cinta Agentes Bajo Fuego, Ángelas Fallen, por su nombre original, como la más taquillera del fin de semana en Estados Unidos. Dirigida por Rick Roman Wow y protagonizada por Gerard Butler, el filme se mantuvo por segunda semana consecutiva en el liderato de la taquilla con un estimado de 11.57 millones de dólares. En esta tercera entrega de la saga Bajo Fuego, en la que el agente del servicio secreto Mike Van Ning, Gerard Butler, es acusado de atentar contra el presidente de Estados Unidos, Ayan Thumbull, Morgan Freeman, acumula 43.61 millones de dólares.